El presidente Salvador Sánchez Serena agradeció en nombre del pueblo salvadoreño a su santidad el Papa Francisco por reconocer el legado de San Oscar Arnulfo Romero. En un mensaje emitido desde Italia, el gobernante aseguró que este acontecimiento nos une como pueblo, que creen la dignidad humana, la fraternidad y fortalece las relaciones con el Vaticano. La comitiva oficial y peregrinos salvadoreños asistieron a una misa de acción de gracias, luego de que Monseñor Romero fuera proclamado como santo por el Papa Francisco. La feligresía católica escuchó la lectura de la Biblia, entonaron cantos y compartieron la comunión en la misa oficiada por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez y la asistencia de toda la conferencia episcopal de El Salvador. Protección Civil mantiene la alerta amarilla en 39 municipios y emite nuevamente alerta verde para los restantes 223, debido a la presencia de una baja presión y zona de convergencia intertropical. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una baja presión ubicada en Nicaragua se aproxima al sur de El Salvador, lo que incrementará las lluvias durante los próximos tres días con mayor intensidad en el oriente centro y zona costera del país.